Bueno, ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa. Estamos con un tremendo invitado, con Claudio Olmedo, Director de Acción Global. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros, de verdad. Un tremendo invitado porque se conecta con muchas cosas, con nuestra parte que nosotros hablamos, ¿no?, de emprendedores, de economía, pero él abarca la espiritualidad también, que es tan importante y necesario. Así que antes de hablar con Claudio, tenemos una nota introductoria y empezamos esta conversación importante con él. Oh, por Dios. La consultora internacional Ipsos publicó el estudio Emprendimiento en Tiempos de Pandemia, en el cual se hizo un escáner sobre los negocios emergentes en Chile y el mundo. La encuesta fue realizada a 20.504 personas entre 18 a 74 años en 28 países. El estudio reveló que en 3 de cada 10 ciudadanos del mundo declaran haber comenzado algún tipo de negocios en el pasado. En Chile, esta cifra asciende a un 46%, en tanto que un 37% no ha iniciado un emprendimiento, pero sí lo ha considerado. Solamente un 17% no lo ha realizado. Con este resultado, Chile se ubica sexto entre los países con mayor proporción de emprendedores en el mundo. A nivel mundial, 3 de cada 10 personas piensan que es probable que inician un emprendimiento en los próximos dos años. En Chile, un 49% ve factible esta consigna, cifra que alcanza un 54% en adultos que tienen entre 35 y 49 años. Uno de los datos más reveladores en torno a los encuestados nacionales es que un 48% dijo tener un espíritu emprendedor muy alto, superando a países como Argentina 35% y Brasil 35%, y estando por muy encima del promedio mundial con un 32%. Bueno, Claudio, a ver, en la nota también hablaba, ¿cierto?, del emprendimiento a la acción. Pero ya ser emprendedor o emprender algo tiene que ver con ciertas características de uno mismo, quizás también tiene que ver con quererse, respetarse, para partir, ¿no?, y que te vaya bien. ¿Cómo pasamos de emprender a la acción? ¡Ay, qué difícil eso! Sí, es como súper amplio, pero vamos a ir a... No, no, y está interesante la pregunta, porque es difícil pasar a la acción en cualquier cosa que uno quiera hacer muchas veces, porque tenemos una mente, y la mente no está diseñada para pasar la acción, o sea, la mente está diseñada para protegernos, es un... Es algo que tenemos, nuestro cerebro es un... Es un aparato genial, ¿sí? Es muy sofisticado, pero no está diseñado, por ejemplo, para... ¡Ay, voy a hacer un emprendimiento! O, ¡ay, voy a buscar pareja y voy a crear, voy a formar una familia feliz. No, pues el cerebro está diseñado, por ejemplo, para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, cualquier situación que el emprendimiento me haga sentir que no voy a sobrevivir, no voy a pasar la acción. Y esto es súper inconsciente. No es como antinatura. Claro, y es inconsciente, ¿no? No es algo consciente, porque nosotros tomamos el 95% de las decisiones de manera casi automática, ¿sí? Con el inconsciente, con esa parte que no sabemos que está ahí. Entonces, por ejemplo, yo quiero un emprendimiento. Ok, genial, listo, ya. Veo las noticias, crisis, inflación. ¿Qué hace mi cabeza? No lo hago. No es un buen momento. Claro, claro. Porque una de las funciones de nuestra cabecita loca es sobrevivir, por ejemplo. Entonces, ah, eso atenta contra mi supervivencia o otra función del cerebro, por ejemplo. Ya, voy a emprender. Me meto a internet. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué papel tengo que tener? Y sale esto, esto y esto. Y digo, ay, no, mucho, mucho trámite. Y el cerebro tiene otra función, que es ahorrar energía. Entonces, ¿esto me va a hacer gastar energía o me va a hacer ahorrar energía? Entonces, con lo que tú dices, como que pienso directamente en que finalmente las situaciones y nuestro propio cerebro a veces, nuestro cerebro es ilimitado, pero nos limita a ciertas cosas. Claro, en cierta forma. Y de hecho, la vida, o sea, tanto buscar en internet, como hay normas, hay como cosas de las que uno tiene que seguir y permanecer ahí. No te invita a avanzar en todas las posibilidades que tenemos el ser humano de ser un dios, finalmente. Sí, y me gusta como lo dices porque, en el fondo, yo creo que todas las personas queremos hacer muchas cosas. Pero el proceso de llegar a la acción, que es lo que me preguntabas tú, requiere cierto dominio de nuestros pensamientos. Entonces, hay gente que... Esto viene desde que uno nació, digamos. Entonces, por ejemplo, no sé, probablemente tu caso, que está en las comunicaciones, quizás tú tuviste estímulos donde te permitía expresarte, mostrarte. Entonces, quizás pasó algo en tu vida, viste algo o escuchaste algo o experimentaste algo que tú dijiste, bueno, este es un espacio seguro para mí. Y estás en un programa y te sientes segura. Yo creo que deben haber millones de personas que quieren hacer lo que haces tú, pero dicen, yo, ni caloría. Porque, o sea, mira la exposición que tengo, mira todo lo que es su atenta contra mi supervivencia. Por ejemplo, queremos que nos aprueben, queremos que la gente, los likes, por ejemplo, porque queremos que la gente... Tan importante, claro. Estamos en el mundo de los likes, sí. Sí, y buscamos la aprobación de los demás. Porque, de nuevo, nuestra mente quiere sobrevivir. Entonces, en la era de las cavernas, nosotros, si los demás nos abandonaban, moríamos. O sea, si teníamos una tribu y mi familia y yo, la tribu nos abandonaba, eso era sinónimo de muerte. Entonces, hoy en día, seguimos con esa programación de, oye, si no me quieren, me voy a morir. Obviamente, esto es algo inconsciente. Yo creo que nadie piensa eso racionalmente, pero inconscientemente digo, oye, me van a abandonar, voy a sufrir, me voy a morir. Prefiero ser parte de la gente que me aprueba. Y para eso, mejor no me muestro, por ejemplo. Ahora, es un tema tan profundo, porque, de hecho, es un tema que converso mucho con mis hijas, que tiene que ver con pertenecer a... Que uno tiene que ser lo que uno es y crecer en eso. Y, bueno, es un tema súper profundo y que creo que lo conversemos. Pero, salimos a la calle, como estamos en un programa de emprendimiento, salimos a la calle a preguntar a la gente si cree que el chileno, que hay que tomárselo por el lado B, ¿es emprendedor? ¿Tiene una mentalidad emprendedora o no la tiene? Vamos a ver qué digeran. ¿Usted cree que el chileno o, en general, las personas tienen mentalidad emprendedora acá en nuestro país? Yo creo que va en alza en los últimos años, yo creo que sí, en realidad. Pero se ha ido fomentando a través de las plataformas digitales como TikTok, Facebook, YouTube. Cada vez hay más gente que se atreve. Pero, mientras siga así, yo creo que en dos, tres años más ya va a haber más gente que cada vez emprenda mucho más. Porque tienen que educarse a parte financieramente de cómo llevar a un emprendimiento más allá de la idea. Es como mantenerlo y cómo seguir innovando siempre. Yo creo que sí, en realidad. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que si tú te lo proponís y tú pensas en eso, sí. Llevo dos semanas en Chile. Hemos hecho un recorrido bastante interesante. Y sí vemos que la gente tiene esa capacidad de aprovechar sus habilidades y destrezas para aprovechar todo lo que hay en el medio y sacar un buen provecho y ayudar a la economía de la región. Bueno, ahí estaba lo que respondía. La verdad es que con Claudio estábamos conversando el tema que me parece que es súper interesante que lo escuche todos los que nos ven, que es el ejemplo de ponernos precios y que nos va a hacer mucho sentido a todos los que estamos acá y a todos los que nos están escuchando. Que en general, nosotros tenemos un valor y nos ponemos un precio en todos los aspectos de nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que quitarnos esas creencias. Conversemos un poco de eso, Claudio. Sí, me encanta ese tema porque... Uy, perdón, boté la mesa. Sí, no importa, suele suceder. No te preocupes. Yo me había prometido no mandar ningún embarrado hoy día. No, si estamos en vivo, olvídate lo que le he hecho a otro invitado. Le tiraba el agua encima. Súper. Sí, mira, Anthony Robbins tiene una frase que dice la vida te pagará el precio que tú le pidas. A mí me encanta. Y lo cuento así rápido, una anécdota del otro día. Cuando fui al barrio Italia a comprar un regalo con mi esposa para... Ella se iba de viaje y iba a llevar un regalo para su familia. Fuimos a buscar un regalo y estaba lleno, lleno, lleno de autos en todos los lugares. Barrio Italia, así en un momento pic, imposible. Bueno, yo dije, tengo mis técnicas, voy a encontrar estacionamiento. Un chico se cruzó por la calle y me dijo, hay un estacionamiento acá, espérate un minuto y va a salir un auto. ¡Guau! Me quedé ahí. ¿Bien? Saca el auto, nos estacionamos y yo dije, oye, me resolvió un gran problema este chico. O sea, se pasó. O sea, en ese momento era todo para ti. Era impresionante, sí. Súper. Entonces yo me bajé y me dijo, y súper amable, me dijo, mire, señor, con todo respeto, si usted puede darme dos luquitas, sería súper bueno. Dos luquitas. Él se puso un precio. Y entonces yo dije, oye, si te quiero dar más, me dijo, bueno, me da más. Yo dije, no, si ya me dijiste dos luquitas. Ya me dijiste dos luquitas. Así que ya. Entonces me reí un poco, pero es así como va pasando muchas veces en la vida. Nos ponemos precios de acuerdo a nuestra mentalidad. Pero lo que me estabas contando tú, tenemos límites de precios y muchas veces la gente está dispuesta a pagarnos más, por ejemplo. Los emprendimientos es así. Oye, yo soy masajista, no puedo cobrar más de 20 lucas porque nadie paga más. A ver, y yo conozco un montón de emprendedores, yo creo que tú también lo has visto. No, nadie va a pagar más por este servicio. De verdad. O sea, hay gente que paga 10 veces eso. Sí. Y con tal que, no sé, con tal que tú vayas a su casa, está dispuesta a pagar lo que sea. Entonces muchas veces hablamos del termostato financiero. Claro, porque, por ejemplo, ese chico que te cobró dos lucas para ti en ese momento valía muchísimo más lo que había hecho. Pero él se puso un precio. Claro, yo le he dado hasta 2.100 pesos. Acá, 2.010. No, pero claro, pero uno, y pasa muchas veces en nuestras áreas de trabajo. Yo creo que a nosotros, al chileno, nos pasa incluso más. Nos cuesta hacernos valer. Es como que siempre pensamos en más chicos en vez de más grandes. Nos enseñaron como que mucho. No, 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 no. Tú tenés que ir por esta línea. Como que nos enseñaron ciertas limitaciones que no nos dejan crecer también. Porque muchas veces uno dice, no, lo mío sale, no sé, 8 pesos. Y resulta que el gallo te quería pagar 30. Pero uno dice, oye, te llaman y te dicen, mira, la verdad que creo que mi gallo ya está pega. Y uno se acelera. Y yo te cobro 100. Y en el momento te quería pagar, perdón, te quería pagar 500. Y uno se puso 100. Entonces, y en eso, en todos los aspectos de nuestra vida, con las relaciones, que es súper importante también, porque en general, uno tiene parejas malas, pero podría ir a mejorar tu relación. Y por qué no querer tener una mucha mejor relación con alguien. Te lo mereces también. Claro, y eso tiene que ver con el tope mental que tenemos las personas. Tenemos un tope. Mira, nosotros en nuestro taller hablamos de seis frutos, ya que son como los resultados de la vida. Entonces, los frutos es la F de finanzas, que todos queremos más platita. R de relaciones. U, uso de los talentos, que tiene que ver con, oye, cómo encuentro mi propósito en mi trabajo, cómo expreso mis talentos. T de tranquilidad, paz mental, que tiene que ver, o sea, todo el mundo quiere estar tranquilo y en paz. O, de os y disfrute. O sea, decir, cómo yo, si lo paso bien en mi vida o no. Y la S de salud. ¿Ya? Entonces, son seis frutos que en el fondo las personas aspiramos a mejorar. Y tenemos esos techos mentales, esos topes, ese termostato en cada una de esas áreas. Y lo que decías tú, por ejemplo, en relaciones. Por ejemplo, si para mí, lo que yo creo que puedo aspirar es una pareja que no me pegue, por ejemplo, eso es mi techo y eso es lo que yo me voy a ir construyendo. ¿Bien? Exactamente. O quiero una pareja que por lo menos me sea infiel poquito. Claro. Eso voy a empezar a... A generar. A generar. Y me voy a empezar a conformar con eso también. Cuando pasa algo, como lo que tú dices, es, oye, yo quiero, no, yo quiero mucho más que eso, o sea, quiero una pareja así con todos estos atributos o una relación así, más que una pareja, una relación así. Una relación, sí. Porque yo soy parte de la relación también. Sí. Tú no te conformas con menos. Entonces ahí volvemos a la frase de que la vida te va a pagar el precio que tú le pidas. O sea, si tú le pides una relación de pareja de conflicto, bueno, es lo que te va a empezar a pagar la vida. Es lo que te va a empezar a dar la vida. Y lamentablemente nos damos cuenta tarde porque todos pasamos por eso. Sí, por eso hay que escuchar esto. Tenemos una pregunta. A ver, vamos. Llevo casi 21 años con un emprendimiento y siento que se me acabaron las ideas y esto me tiene cansado mentalmente. ¿Cómo reenfocarme para refrescar la mirada sobre mi propio trabajo? Francisco de Talca. Tú estás, 21 años. Uy, qué buena pregunta, Francisco. Yo creo que no busque más ideas. Tome las ideas, alguna, una, una sola, que haya coleccionado a los 21 años y llévela a cabo y por lo menos dos años. Yo de verdad siento que ningún emprendimiento antes de dos años realmente florece. ¿Sí? Y por más que uno quiere que la cosa funcione rápido y yo también siento que como a los cinco tú empiezas a tener cierto nivel de éxito. como que, ah, esta cosa ya me paga un buen sueldo. Yo lo leí una vez y también lo he experimentado. Yo siento que a los cinco años de mi negocio ya la cosa como que me empezó a dar una calidad de vida que era la que yo deseaba. ¿Sí? Y a los dos años como que logré sobrevivir. Pero antes de eso es difícil también evaluar un negocio. Entonces, si Francisco era... Sí. 21 años. Francisco de Talca, sí. No busqué más ideas, quizás tiene muchas ideas. Sí, eso, eso. Concéntrate. Las que has tenido agarra una buena. Vamos con la última pregunta. Siempre se está hablando de lo negativo de la inmigración, pero ¿cuál es tu opinión con respecto al aporte en la mentalidad del nuevo Chile? Carlos de Recoleta. Ay, me encanta esa pregunta, Carlos, porque mi esposa es inmigrante, es colombiana. Mi esposa, mira, llevaba seis meses en Chile y ya conocía más gente que yo. Sí, sí, que son hermosos los colombianos. Son tan simpáticos, Dios mío. Sí. Podemos aprender un montón de los inmigrantes. La garra que le ponen, porque mira, fíjate que cuando uno es inmigrante en otro país, uno tiene más garra que la que tiene en su propio país. Entonces quizás lo que uno debería decir, oye, voy a vivir mi vida como si fuera inmigrante. Voy a ponerle más esfuerzo a lo que hago, voy a ahorrar más, o quizás voy a conocer más gente. Entonces yo siento que los inmigrantes aportan háctiles, por lo menos los inmigrantes colombianos o venezolanos que llegan. A mí me encanta la facilidad que tiene. Además, la atención al cliente. Ah, maravillosa. Es de loco. Maravillosa. Sí. Sí, ahora, importante, Claudio, antes que terminemos, porque, pucha, tienes que estar con tanto tiempo. Ah, espérate, antes la última. ¿Por qué crees que los emprendedores internacionales tienen dinero para invertir en publicidad u otras cosas importantes para el crecimiento a mediano plazo, pero en el caso del emprendedor chileno es muy cortoplacista? Ana María E. P. Humo. Ana María, yo con todo cariño creo que es una creencia limitante que tú tienes, la que estábamos hablando al principio, porque no es que los emprendedores internacionales tengan dinero para invertir en publicidad. Yo invierto en publicidad y no soy internacional y conozco un montón de emprendedores chilenos que invierten en publicidad. Entonces, siento que eso es un juicio quizás porque tú no conoces gente que invierte. Esa es prejuiciada, Entonces, son creencias. Yo creo que toma 10 lucuitas invierte en las redes sociales, que se puede invertir desde poco y empieza a cambiar esa mentalidad de que los internacionales son los que invierten en publicidad. Yo no creo que sea así. Sí, también a veces uno de la frustración, a veces le pone la culpa a otras personas y como que es súper fácil poner culpas en otro y no hacerse cargo. Que me interesa, antes de cerrar, porque se nos pasó súper rápido, la siembra y la cosecha, que es súper importante. Que en el fondo todo lo que finalmente uno quiere recibir también tienes que dar tu máximo esfuerzo. Sí, me encanta eso porque es un término que usamos en nuestros talleres del máximo esfuerzo que es hacer todo con el mayor gozo, con el mayor entusiasmo y con la mayor aceptación también. O sea, decimos, ay, voy a vender tanto. Si no lo vendes, está bien, diste tu máximo esfuerzo. Y recibir, porque muchas personas dan y dan y dan y dan y no reciben, no cobran, lo que hablabas tú al principio, no le ponen un buen precio a sus productos, no le da vergüenza cobrar, cuando cobrar debería ser, oye, Carla, ¿te acuerdas las diez luquitas del asado? O sea, ya, pero tenemos una cantidad de complejos. Sí, entonces el recibir, cuando alguien te dice, oye, que te ves bonito, oye, que te queda bien esa camisa. No da vergüenza, es terrible. Gracias, con mi esposa tenemos una práctica. Yo le digo, mi amor, te amo. Si ella siente que necesita recibir, me dice, gracias. Le digo, ya, y de vuelta, me dice, gracias. Gracias, sí. Entonces, también es quedarnos con el halago, sentirnos merecedores, si nos dan el asiento en la micro, bueno, nos sentamos, si nos cobramos la plata que nos deben recibir y dar, y dar, porque es un ciclo permanente. Sí, sí, y también es súper virtuoso, finalmente, claro, la única manera de que la energía también sea positiva es finalmente entregando todo lo que uno tiene que dar. Si tampoco te quedes ahí sentado esperando que las cosas resulten si no estás haciendo ningún esfuerzo, tú, también tiene que ver con perseverar y con ser una mejor persona cada día, eso es el final de todo y ahí te cambian muchas perspectivas, así que es interesante, Claudio, tanto que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden encontrar, por favor? Tenemos una clase de regalo. Sí, dale. ExperienciaReconecta.com Ya, ExperienciaReconecta.com Ahí hay una clase de regalo que pueden ver y luego invitamos a un taller que es pagado este fin de semana. Dilo de nuevo, Claudio, que me lo acaban de pedir. ExperienciaReconecta.com 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 Oye, gracias por estar con nosotros, te dejo invitado a otro programa, por favor, de principio a fin. Sí, gracias por la invitación. Sí, quiero vivir ese Reconecta ese fin de semana que está muy interesante y te cambia también la manera de pensar porque todos merecemos todo en nuestra vida y tenemos que entregarlo todo también para ser mejores. Bueno, ¿se acabó? Nos vamos a una pausa. ¡Se acabó! Claudio, estamos pasados en cinco minutos. Bueno, los queremos mucho, nos vemos mañana, como siempre a las cuatro de la tarde en vivo. Gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos mañana. Chau, chau.